Ya estamos aquí, ahora se incorpora Denise Hernández a la mesa, se queda como suele suceder Javier Bravo para el siguiente tema. Denise, un año del ataque a Carla Silva, un año además de un proceso jurídico que aparentaba ser ejemplar, que nos iba a convencer de que los juicios orales funcionaban muy bien, porque se empantanó, derivó a cosas de las que no se esperaba y que ahora es un conjunto de incógnitas, pero yo creo que lo más importante es que no ha habido justicia, que hay total impunidad. Sí, claro, pues como ya sabemos tres de los presuntos, o más bien tres de los responsables ya confesos están libres y tenemos un ex servidor público preso y otros presuntos responsables prófugos, entre ellos el alcalde de ese lado. Muy endeble la prisión del pelón. Exactamente, porque en cualquier momento podría salir en libertad por un error en el procedimiento que cometió la propia Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, todavía hace falta esperar si verdaderamente las acusaciones contra el pelón pues terminan convenciendo al juez que está resolviendo este amparo, que por cierto hay que recordarlo, guarda una relación de camaradería y buen trato, o guardaba en su momento con el alcalde de Silao. Y el juez que otorgó el álvaro. Exactamente. Justamente hace un momento leía, estaba intentando hacer una memoria de lo que había ocurrido con la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, y pues hay que recordar que en marzo pasado esta Fiscalía determinó desechar el caso de Carla Silva por considerar que el caso no podría ser juzgado, o la misma persona no podría ser juzgada por el mismo delito en dos ocasiones. Pero hay que recordar que todavía hay personas señaladas que no han sido juzgadas. Tenemos tres delitos de los que se están acusando a estos responsables, que son los de lesiones, amenazas y... ¿Robo? Robo, es verdad. Pero estos son delitos del fuero común que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Entonces, a menos de que la FEADLE reconsidere su decisión, si es posible, pues el caso, o más bien, y atienda a estos presuntos responsables que todavía están libres y sin ser juzgados a partir de otro tipo de acusaciones, de otro tipo de delitos, pues podríamos tener un resultado distinto del que se alcanza a vislumbrar desde esto. En este punto, ¿no? Porque hay que hacer mención de que la FEADLE, para poder atraer un caso, entre las razones, son nueve las razones, pero entre las razones se encuentran que un servidor público... Hay indicios de que un servidor público está involucrado en el caso. Aquí tenemos tres servidores públicos, o dos de ellos ex-servidores públicos ya, completamente involucrados en el caso, completamente señalados. Y bueno, también se habla de que se haya puesto en riesgo la integridad del periodista, eso también ya lo vimos. No obstante, la FEADLE sigue sin dar resultados, ¿no? Las nueve señales que mencionas las tiene la dictaminación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Algunas de ellas, es verdad. No, la gran mayoría y las otras están finalmente dentro de los testimonios de las víctimas, de la mecánica que se estuvo exponiendo, y aún así la Fiscalía no trajo nada. Para mí sigue siendo un punto de inflexión el momento en el que la propia Secretaría de Gobernación, a través de su unidad de Derechos Humanos, informa plenamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo que está sucediendo con el caso de Carla Silva. ¿Por qué? Porque en ese momento no había todavía ningún tipo de juicio contra ninguno de los autores, esos materiales o intelectuales del crimen. En ese momento todavía estaban las audiencias preparatorias, es decir, oportunidades para traer el delito, las hubo, y las ha habido siempre. Pero la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Federal, pues yo creo que ni siquiera deja de extrañarnos, porque vamos, si en casos donde está probadísima el ataque contra periodistas, como el caso de Regina Martínez, que es emblemático, que es terrorífico ver el relato y los... digo terrorífico para los periodistas, para los que nos dedicamos a esto, porque habla finalmente de un operativo completo para seguir a Regina hasta su propio hogar para asesinarla. Y en ese caso ni siquiera la Fiscalía ha podido hacerlo. Yo creo que el caso de Carla Silva, guardando las comparaciones, pues vamos, de manera... sería sorprendente que la Fiscalía interviniera ya en este caso, habiendo otros tan grandes. Bueno, yo creo que aquí falló la estrategia de la Procuraduría de Justicia, que entró con una línea que me imagino que quiso ser muy política, porque contó que el alcalde de Silado fuera priista. Ahí está un poco la razón por la cual se les ofreció este trato un poco... aunque no existe la figura, pero en los hechos de testigos protegidos a los tres agresores materiales, beneficiándolos con los juicios abreviados, con una serie de cosas, bajo asesoría al propio Ministerio Público, y con el acuerdo de Carla Silva, que estuvo siempre presente, pero a la cual se le... y no lo sé por ella, digo, es algo que supongo que los indicios me hacen pensar eso, por el ofrecimiento de que se iba a llegar hasta Solizar sola. Y esto no funcionó, es muy endeble la estrategia jurídica, y sí sirvió para que quienes accedieron a darle información a la Procuraduría beneficiaran a los que no lo hicieron, por tratarse de figuras parecidas y un mismo juicio. Y luego la sospechosísima fuga de Nicasio Aguirre, después de un operativo que cercó las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde se esfumó de un momento a otro, de tal manera que no lo localizan a un año. ¿Qué quién sabe también, perdón, si lo están buscando? Bueno, y hay que decirlo, que fue compañero ministerial del Procurador Samarripa y de muchos de los colaboradores de Carlos Samarripa, que se conocen, ¿no? Entonces, se mezcla... No, lo que sobre todo se observa es una gran falta de objetividad. O sea, la objetividad que debe tener la impartición de justicia, la Procuración de Justicia, está aquí vulnerada por intereses políticos que terminaron no concretándose y quizás por intereses personales también. Aquí, bueno, pues hasta que no entran los abogados del CIDE hace relativamente poco, es que podemos pensar en que se estén reorientando las cosas, porque mientras la agente del Ministerio Público, que no recuerdo su nombre, Yolanda Ramírez, Yolanda Ramírez, estuvo prácticamente en sus manos la definición de la estrategia y que cooptó totalmente a Carla Silva y a la otra chica, su asistente, pues yo creo que ahí se perdió mucho tiempo y oportunidades de hacer de esto un caso ejemplar que inhiba el cometimiento de futuros delitos contra la libertad de expresión en Guanajuato. Que ya, y no nada más en Guanajuato, sino en toda la República, ¿no? Y hay que recordar también recientemente el caso de Rubén Espinosa, que también ha sido bastante doloroso y que también obligó a hacer cambios dentro de la misma Fiscalía. Sin embargo, seguimos... Pero vemos la misma actitud, las procuradoras de justicia filtrando información, lanzando una versión oficial y luego tratando de sostenerla como de lugar, no buscando indicios para ver dónde los conduce la investigación, sino predefiniendo a dónde quieren que los conduzca. Y también volviendo victimarios a las víctimas, ¿no? Endilgándoles otro tipo de delitos u otro tipo de acusaciones que finalmente, ante la opinión pública, termina empezando, ¿no? Como este asunto de que si estaban consumiendo cocaína o marihuana o no lo hacían, ¿no? Que habían tenido relaciones sexuales, que los Zetas transmitidos, o sea, toda una desviación. Y que la colombiana no sé qué. Entonces, ahí tú terminas revictimizando, ¿no? A las personas que lamentablemente ya perdieron la vida. Pero hay casos cuando a la autoridad le interesa de los que no se sabe nada. El hermetismo es total. El secreto de la investigación privada, sobre todo. Y en casos como este, se ventila todo. Recordemos que la misma, la misma actitud, estuvo a punto de tomar Carlos Samarripa sobre el asesinato de Gerardo Ramírez Nieto en Comuncorte. La primera declaración que dio, todavía sin investigar, todavía sin testimonios, la primera declaración que dio fue, estaba en su departamento y había restos de bebidas. Y sí había restos. Entonces, bueno, a ver, permítanme, ¿no? Creo que son cosas que sí se deben de reservar para la investigación. No, pero sí. Haciendo uso de una figura que tiende a desprestigiar a la víctima. Cuando yo he visto a incontables, innumerables, numerosísimos funcionarios públicos sentados en restaurantes, ingiriendo bebidas alcohólicas. Por supuesto. No está prohibido en ningún lado. No los hace asesinos a nadie. No los hace víctimas de nada. Pues sí extraña ese sesgo que se le quiere dar. Pero eso, ante la opinión pública, termina volviendo a... Sí, lo que quieren es bajarle un poquito de volumen al delito. Es decir, aquí en Guanajuato no se asesinan ni se agrede a periodistas. Pero bueno, es un fenómeno que está latente. Y estará latente y será aún más grave mientras no se tenga una legislación en la materia. Además. O sea, porque no hay ninguna política pública, no hay ninguna decisión legislativa, no hay ninguna actitud gubernamental dirigida a inhibir este tipo de ataques. Evitarlos, no entrar en la dinámica en la que están entrando, desgraciadamente, varios estados del país. Bueno, vamos a ver en qué termina el tema de Carla Silva. Hace un año una carta de los periodistas ahí pidiéndole a Samarri, pues ya agilidad en el proceso. Una de varias cartas que se han entregado ya a servidores públicos, incluidos legisladores, ¿no? También, perdón que lo interrumpa, hay que recordar que también se pidió que se quitara a Solizar Sola del cargo. Y está ya por terminar su periodo como alcalde. Y va a gozar de protección policíaca por varios años más, porque ya la solicitó. Tres, ¿cómo dice la ley? Y hay que decir también que Nicacio Aguirre no se encuentra entre los más buscados por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. Otro asunto. Bueno, y creo que dejando un poco este tema para pasar a otro antes de cerrar, la cuestión del famosísimo compadre, el gobernador Rafael El Gallo Barba, esta semana una investigación de Carmen Pizano nos llevó a conocer que un sobrino del que ha venido trabajando en el gobierno del Estado desde 2007, siempre las órdenes de Miguel Márquez, no con ningún otro secretario, siempre con Miguel Márquez, fue ascendido a director de carreteras de cuota de Guanajuato, un joven que no tiene concluido una carrera, que no tiene un título profesional, que tiene la oportunidad de ganar 70 mil pesos ejerciendo un puesto para el que no tiene ninguna experiencia y que la única defensa posible es la que el propio gobernador se ve obligado a hacer, diciendo que es muy trabajador. Y aquí mi pregunta es, ¿cuántos jóvenes guanajuatenses, como decía hace rato, que tienen títulos, que tienen maestrías y doctorados, no tienen la posibilidad de ganar 70 mil pesos? Y son mucho muy trabajadores también. O sea, me parece una absoluta burla esta respuesta del gobernador. Y yo creo que cometimos en esa nota una terrible omisión, que debimos de verla reflejada en el texto y que la escuchamos en la revista de la UNA. La actitud socarrona con la que Miguel Márquez toma el tema no es menor. Creo que está tomándolo como si fuera un embate, una ocurrencia, un medio de comunicación, como si fuera algo, un asunto menor. Perdón, pero este fenómeno lo hemos visto varias veces en este gobierno. Hay personas que tienen, de alguna manera, una anuencia, un favoritismo para tener ciertos cargos, incluso para estatales, en los consejos ciudadanos. Entonces, este caso no es un caso aislado. Este caso es realmente una tendencia que tiene el propio gobernador a estar promoviendo recomendados, a gente que él conoce de cerca. Entiendo que diga que a lo mejor es trabajador el chavo buen civil, pero entienda también usted el proceso que debe de tener la asignación de un puesto público. Y que el servicio civil de carrera no opera cuando se trata de cargos de confianza. Entonces, ¿para qué quiere un servicio civil de carrera? ¿Para el personal de limpieza e intendencia? Yo estoy seguro de que dentro de esa dirección, porque no va a trabajar en el solo... Y lo más grande es que Márquez... Hay gente muy capaz y que tiene muchísimo tiempo trabajando. Márquez fue secretario de la gestión pública, la entidad encargada de consolidar y supervisar la existencia de un servicio civil de carrera. Márquez, a mí en algunas ocasiones me ha tocado tratar de sacar la información respecto al gallo barba y siempre que se le toca el tema, la actitud inmediata es a la defensiva. Y posteriormente él dice, es un tema personal que no voy a tocar y se niega por completo a hablar del gallo barba. Que su compadre sea su compadre es personal, que su compadre imponga a funcionarios públicos ya no es personal. O que la relación con su compadre intervenga en cuestiones públicas y privadas. Claro, y justamente el asunto de que entre gente recomendada, etc., la vemos dos veces con esta misma familia, porque también la hermana está en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Entonces, hay que ver si verdaderamente ser amigo del gobernador ayuda, ¿no? Para poder obtener un cargo público y tener un buen sueldo, a pesar de que no tengas una buena preparación. En la semana, justamente con los cambios que se dieron en el gabinete de Peña, no recuerdo si fue Macario Esquetino el que dijo que la designación para los gabinetes suele no ser tanto técnica como política, ¿no? Y yo considero que aquí Márquez está dando una muestra muy grande de esto, ¿no? No está poniendo gente que tenga las capacidades técnicas para hacer el trabajo, sino que más bien está designando a partir de relaciones personales, ¿no? Bueno, nos abre la puerta porque a la hora que dice que hay resultados y que hay indicadores y que sus trabajos hablan por él, bueno, pues habría que ver cómo se están midiendo y qué indicadores y que deben ser públicos, ¿no? Claro. Sí, bien, también se están midiendo. Yo repito, no es un esquema nuevo, es un esquema que ha seguido Miguel Márquez. A partir de la designación de los titulares de los USAEs, de las unidades de servicios educativos, donde ahí integró a ellos. Pero hay incluso criterios partidistas. Yo creo que todavía es más delicado porque es fácil. Siempre es con una, o la amistad, o el grupo directo que tiene Miguel Márquez, o la influencia directa que tiene él, o bien las presiones internas. Pero el asunto es que termina siendo un esquema repetitivo el hecho de designar a gente sin perfil en puestos de cierta protección legal, porque creo que es lo que persiguen más. Es sabido que dentro de la burocracia lo que se persigue es siempre la base, las prestaciones superiores a las de la ley que confiere el trabajar en la administración estatal y no los empleos bajo convenio, bajo contrato, que siempre están arraigados al presupuesto que hay en ese momento. ¿Y dónde cuenta el rendimiento del funcionario? Y él estaba en ese supuesto. Él estaba como asesor todavía con un contrato no de base, se integra, y no en un nivel muy bajo, en un nivel bastante generoso. Bueno, y aquí hay un personaje involucrado que creo que no debemos omitir, que es el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien ha pasado por su tránsito como servidor público, como un hombre vertical, pulcro, que dice lo que se le pasa por la mente, que no es político, muy ortodoxo, pero que cuando dice las cosas las dice como son, que no se calla la boca, se lo dice a otros secretarios de Estado, y aquí no dijo ni pío, aceptó que le recomendaran al sobrino, y lo puso donde le pidió el gobernador, yo creo que se lo pidió el gobernador. Ni siquiera la misma Isabel Tinoco, que una vez más está dando muestras de que su trabajo al frente de la Secretaría de Transparencia no está dando tampoco muy buenos resultados. Creo que esto va a seguir siendo tema, el tema del compadre, el gobernador, no se va a acabar rápido, y bueno, incluso ante el silencio de otros medios de comunicación que no quisieran tocar este tema, es una zona de respeto y de reserva, pero creo que es algo que debe ser atendido. Sí, tema ahí. Muchas gracias. Muy bien. Denise Hernández, Javier Bravo. Hasta aquí llegamos con la revista informativa de La UNA, esta semana ya concluye, septiembre ya empezó, Nos vemos aquí el próximo lunes.